Esta Cámara de Diputados, a través de la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, saldamos una deuda de más de 20 años con el sector cultural al aprobar esta iniciativa. La creación de la Secretaría de Cultura propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, representa una visión institucional moderna que responde a la necesidad de dar un lugar prioritario a la cultura del esquema orgánico de la Administración Pública Federal, sobre todo como un elemento central para el desarrollo humano. Anclar la cultura en las políticas públicas al mismo nivel de la educación, el desarrollo social o el turismo es un paso fundamental para la consolidación de un país moderno como México, en el que la nueva Secretaría tendrá la tarea de redefinir el papel del Estado en la vida cultural, no sólo en su relación con creadores y artistas, sino sobre todo con la población en general, bajo la conciencia de que la cultura es derecho de todos.